Y con sentimiento, grupo H.E.G. de José Luis Hernández Estoy arrepentido de haberte conocido Solo tristeza y dolor le diste a mi pobre corazón Estoy decepcionado de haberte encontrado En los brazos de otro amor Cuanto daño me has hecho tú Solo era falso amor Lo que me prometió Consiguió lo que quería Y luego se alejó Solo era falso amor Lo que me prometió Consiguió lo que quería Y luego se alejó Se alejó ¡Suscríbete al canal! Estoy tan confundido Con lo que me prometió Con lo que ha pasado Con nuestro amor Lo que me prometió Lo que me prometió Y luego se alejó Solo era falso amor Solo era falso amor Solo era falso amor No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo